Esta música me enciende A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! Bailen todos la bomba y la plena Que nos trae tan grasos recuerdos Que esa era la música buena Que alegraba a nuestros abuelos Que vacilaban mi bomba A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! Pero que todo el mundo conoce el mambo El merengue, el guapango y la conga Y ahora vamos al mar el gelengue Bailando plena, mi plena y mi bomba De Puerto Rico, mi bomba A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! Doña Inés bailaba la bomba Doña Juana bailaba la plena Y ahora goza Juanita y Carmela Desiderio, Macario y Mamela Todo vacila mi bomba Y con sabor ¡Ay, nada más! A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! ¡Vaya a gozar con los cueros de mi bomba! A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! A bailar, a gozar mi bomba ¡Ay, qué bomba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!